Acabamos de subir ahí Y vaya día que nos está haciendo señores Vaya día Y vaya lugar Y estamos solos, eh Y aquí si no recuerdo mal tenía que haber una playita Ahí detrás Es para dónde vamos Estamos torciendo ahora Este barco no es que sea lo más rápido del mundo Qué pasada Ahí se ve la playita Este barco no es пром겠죠 Hasta la playita No es burin algún aqui live in 2000 even noget No es que no es q dему Tenemos que ver, este barco no de comien Y en la calle rados en la calle Nuestro trayecto a la arena blanca paradisíaca, en un pozo porque acabamos de encallar. Y encallados de nuevo. Pero bueno, no me importa encallarme en este sitio. Gracias por ver el video.